Estos son los temas exclusivos Pura música chingona Pura música chingona Me canso ganso Estos son los temas exclusivos Me canso ganso Pura música chingona Me canso ganso Estos son los temas exclusivos Pura música chingona Me canso ganso Pura música chingona Pura música chingona Estos son los temas exclusivos Me canso ganso Un revúsqueda de gol Tambo, tambo, tambo Tambo, eu tambo Tambo, tambo, tambo Tambo, eu tambo Tambo, tambo, tambo Tambo, tambo Tambo, tambo, tambo Tambo, tambo Tambo, tambo, tambo Me canso, ganso Me canso, ganso